Estamos ante una de las cosas que, de verdad, nos llama bastante la atención, porque no es habitual ver una situación así, pero, oye, bravo por Yannick Sinner por tomar una de las decisiones más difíciles que puede tomar un tenista en pos de su salud, en pos de su, digamos, integridad física y que la cosa no vaya a mayores. Entonces, el italiano ha tenido que retirarse hoy del torneo de París, después de acabar ayer a las 2.37 de la mañana de no tener tiempo para recuperarse, porque encima la organización del torneo de París lo había colocado hoy en cuarto turno, sobre la hora en la que estamos grabando esto, que son las 5 de la tarde. No tenía tiempo para descansar, Magic, y se ha producido un revuelo en redes sociales, todo el mundo está hablando de esto, es una auténtica, la verdad, vergüenza, es ridículo que tenga que pasar. Así que un tenista tenga que retirarse por una circunstancia externa a una lesión, a una decisión suya, a lo que sea, algo externo a él, la verdad, es una cosa que no nos entra en la cabeza. Hoy vamos a hablar de esto aquí, para denunciar lo que está pasando en París. Bravo por Siner, ¿no, José? Por tomar una decisión que no es fácil, pero que al final la toma en pos de su bienestar, de su salud. Él mismo lo pone en el tuit, lo que ha comunicado, menos de 12 horas para descansar y prepararse de cara al siguiente partido. Estamos hablando de menos de la mitad del tiempo que tiene un día. Estamos hablando de que seguramente ayer Yannick Siner se acostó, se fue a dormir en torno a las 5 de la mañana, porque hay muchas cosas, más allá de tener un partido, como tú has dicho, termina cerca de las 3 de la mañana, pero luego hay que hacer muchas más cosas, hay que recuperarse, hay que pasar por masaje, fisio, cenar, irte a la cama, bajar, un poquito revoluciones, todo. Y hoy tenía que levantarse si quería entrar en calor y si quería tener un entrenamiento antes de su partido de octavo de final, en torno a las 10 de la mañana, incluso antes, 8 o 9. ¿Un tenista profesional puede salir tras una batalla física tremenda, porque el partido de Siner ayer fue muy largo, con apenas 3-4 horas de sueño y un estado físico de poca recuperación? Pues no, y Siner, lo que duele, José, no es que haya tomado la decisión Siner, es que se haya visto obligado a tomarla por todo lo que han hecho los organizadores del torneo y un cúmulo de decisiones erróneas y horrendas, que al final lo que hace, José, es, yo creo, deslegitimar y hacer un poquito de menos el espectáculo, el tenis, los jugadores, que son los que verdaderamente importan. Esto es inaudito para un torneo de categoría Masters 1000. Algunos se preguntarán, bueno, ¿esto por qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, el torneo de París se celebra en el Acor Arena, en Bercy, en el barrio de Bercy. Es un recinto que es bastante pequeño para lo que realmente debería de ser, que es, en este caso, acoger un Masters 1000. Solamente tienen una pista principal, la pista central, que sí, que es grande, que es, digamos, lo suficientemente grande como para acoger, en este caso, un torneo como este, que sucede, que no tienen una segunda pista en importancia tan grande como para, digamos, repartir el orden del juego en distintas, en distintas, digamos, pistas. Ayer, por ejemplo, la segunda pista en importancia estaba vacía desde hacía tiempo, pero claro, no podían pasar el partido de Sinner, porque así los espectadores podían quejarse, podían pedir una devolución de la entrada, etc. En el final, lo que siempre hablamos, el tema del negocio, el tema del dinero, ¿no? Perjudica, en este caso, el espectáculo, perjudica el torneo. Seis partidos, Magic, en una misma sesión, una misma jornada, puede provocar lo que provocó en el caso de ayer. Ya el lunes, Tim y Babrinka acabaron más allá de las 2 de la mañana, pero bueno, Tim se salvaba porque no tenía que jugar al día siguiente. En este caso, Sinner ayer, pues está programado para jugar hoy, evidentemente acabar a las 2.37 de la mañana, pues... Oye, podía haberlo hecho, pero se estaba jugando, digamos, algún tipo de lesión, algún tipo de problema, que es lo que estaba intentando evitar. Mira que hay jugadores, Magic, que se han quejado en base a lo que ha pasado, por ejemplo, Kasper Rudd, que ha dicho bravo al ATP. Qué manera de ayudar, de manera irónica, ¿no? A uno de los mejores jugadores del mundo para recuperarse y estar lo más preparado posible cuando termine su partido a las 2.37. Solamente 14 horas para prepararse. Esto es una broma. Babrinka le contestó, le dijo, esto es una locura, ¿eh? Es una locura, el torneo no le importa y el ATP sigue lo que el torneo quiere, ¿no? Dice, siempre es la misma historia, pero ya Babrinka aparte se había quejado del tema también de las pelotas, no es la última queja de Babrinka, pero fíjate lo que denuncia en este caso va a ser Pospisil, ¿no? Que dice, yo un día, después de, en 2018, después de acabar casi a la 1 de la mañana, después de 3 horas, me programaron a jugar al día siguiente, 12 horas después, a la 1 de la tarde. Y dice, no es broma, lo único que pudieron decir, esto es, digamos, está dentro de las reglas. Al día siguiente me hernié el disco, un disco de la espalda, y me operaron y estuve 9 meses de baja. Esto es lo que ha intentado evitar Yannick Sinner, ¿no? Bueno, a uno no le sorprende que Pospisil forme parte de la PTPA y forme parte de esa unión de jugadores que solamente representa a los jugadores por cosas como esta, ¿no? Y ahora parece que este año estamos viendo, José, cómo en los grandes torneos se sucede una decisión catastrófica tras otra. Hay muchos, muchos elementos que se manejan mal con respecto al tema de Sinner. Para empezar, que no debería terminar un partido a las 2 y 37 de la mañana. Eso es lo primero, que no debería jugarse 6 partidos en la pista central, en un tenis en el que cada vez hay más igualdad entre los jugadores, en el que cada vez hay más componente físico, los partidos son más largos, las pelotas son más pesadas, la duración de los partidos, por tanto, es más larga. No puedes programar 6 partidos en un día porque hay posibilidad de que 2 se te vayan muy largos y eso desvirtúe por completo la jornada y no deje espacio y descanso a los que terminan al final de la jornada. Pero es que si encima lo haces, qué menos que ser consistente con lo que ha pasado y poner a Sinner, programar a Sinner en el último turno de la jornada de hoy y darle por lo menos toda la mañana y toda la tarde, toda la mañana de descanso y toda la tarde para poder entrenar y entrar en calor. Pero, José, ¿qué pasa? Que Paris-Bercy quiere asegurarse, por el money, por el bling-bling, poner a Novak Djokovic en horario nocturno y entonces, ¿qué pasa? Ayer también juega Holger Rune en horario nocturno, pasan al partido de Rune al último turno y dejan a Sinner a mediodía. Uno de los dos se tenía que fastidiar y tenía que ir al mediodía con poco tiempo de descanso. Fue Sinner, lo cual es un auténtico despropósito. Y te voy a incidir también en otra situación, que no solo tiene que ver con Sinner. No se ha hablado mucho del tema de Alexander Sverev. Ayer Sverev termina en torno a las 10, 11 de la noche su partido contra Hugo Humbert. Hoy ha tenido que salir a jugar a las 2, 3 del mediodía. Eso es una absoluta vergüenza. ¿Pero por qué? Porque se ponen tantos partidos en la pista central que es que no hay tiempo de recuperación posible entre uno y otro. Y Sverev empezó el partido físicamente destrozado. O sea, ha tenido que ir entrando en color conforme ha pasado el encuentro, pero no ha tenido tiempo de recuperación. Lo de Sinner es increíble, lo de Sverev es increíble y esto nace, José, de una falta de instalaciones correctas para albergar un Masters 1000 y de una falta de coordinación y de previsión a la hora de hacer el orden de juego y de distribuir mejor los partidos. ¿Por qué? Porque en la pista 1 no se genera tanto dinero como en la pista central. Así que cuantos más partidos pongamos en la central, mejor que mejor para el torneo. Esto tendrá que ser este año y tendrá que ser el siguiente porque a partir de 2025 sí que se van a mudar a otra instalación, a la Defense Arena en Nanterra, 15 kilómetros del barrio de Bersi, que es una instalación muchísimo más grande, es una de las pistas más grandes que tiene Europa, de hecho. Y ahí sí que sí, pero evidentemente estamos hablando de que hasta 2025 vamos a tener el mismo problema. Es que no hay situación, si hubiera tres pistas, digamos, grandes, pues sí que podían distribuir en tres sesiones y a ellos también incluso les conviene, ¿no? Porque pueden vender más entradas al tener más pistas y poner más partidos, aunque coincidan en horario, ¿no? Pero es que esto es una auténtica... De verdad, es ridículo. O sea, que esto siga sucediendo y no es la primera vez que sucede. Ya lo venimos comentando desde hace muchísimo tiempo que en los torneos es habitual ver situaciones así. La gente no... O sea, los torneos no miran por los jugadores. Ni por los trabajadores. Es una vergüenza que haya, por ejemplo, como lo ha pasado en la final de Roma, la femenina, que la jugadora calinina se tuvo que retirar porque ni siquiera pudo competir aquel día después de acabar el día anterior a las dos de la mañana. Samsonova, que tuvo que jugar dos partidos el sábado por tema de la lluvia, al día siguiente estaba totalmente destruida. Dijo, estoy totalmente destruida, no puedo jugar, esto es una vergüenza. ¿Y qué solución podemos tener ante estas cosas? Por lo menos, ya que va a haber aquí, pues, oye, o empezar antes o hacerlo de otra manera. Oye, yo siempre digo una cosa. Si la ATP aquí debería también de entrar en esta situación y decir, oye, si tú no puedes garantizar, digamos, que no ocurra este tipo de situaciones, por lo menos decir, oye, pues si no se puede organizar en otras sedes, pues que no se organice, pero no podemos estar así. Es que me sorprende que la ATP no sea capaz de, como dice Babrinca, no sea capaz de, oye, de poner las cartas encima de la mesa y decir, oye, esto no se puede hacer así. Es que es increíble. A ver, José, es muy claro y muy revelador el tuit de Babrinca. Dice, los torneos hacen lo que quieren, para, evidentemente, salvaguardar el money money, y la ATP sigue a los torneos. Hay una clara desbalanza a la hora de poner salud de los jugadores, correcto funcionamiento a nivel marketing y a nivel dinero de los torneos. La ATP siempre históricamente se ha inclinado hacia los segundos, hacia que los torneos funcionen bien a pesar, y no gracias a, el funcionamiento y la correcta salud de los jugadores. Fíjate aquí también el Instagram, ¿no? La historia que puso ayer Darren Cahill, el entrenador de Siner, diciendo, oye, muy feliz por la victoria, pero no hay ningún tipo de cuidado hacia el bienestar de los jugadores con este torneos de juego. Son las 2.45 de la mañana y aquí estamos. No solo Siner, es todo el cuerpo técnico de Siner, que no va a tener tiempo de prepararse el partido de mañana, no va a tener tiempo de hacer una correcta planificación para el entrenamiento, para la puesta en calor, para la comida, todo. Es que te trastoca absolutamente todo, ¿no? Y como tú decías, seis partidos en una pista central es absolutamente inadmisible. Es que no hay hueco, no hay espacio, porque tú no puedes depender de que la justicia divina o la suerte divina te acompañe y todos los partidos vayan a una hora y media, porque en el mundo del tenis hoy en día estamos viendo cada vez más partidos de dos horas, tres horas. Los jugadores cada vez son más igualados, intercambios largos, etc, etc, ya lo hemos comentado. Y si no se puede ofrecer esta seguridad, José, o la ATP toma cartas en el asunto, o vamos a ver más y más y más problemas. Y yo fíjate que hacía tiempo que no veía tanta igualdad y tanta unión a la hora de denunciar este tema por parte de varios jugadores. No sé si esto por fin está desencadenando un cambio. Hemos visto cómo la ATP este año ha tomado medidas ante muchas de las protestas de los jugadores, sobre todo a través de la PTPA, el tema del baseline, asegurar un cierto cantidad de dinero a los jugadores dentro del top 150. Se están moviendo, están haciendo cositas, porque la presión de los jugadores cada vez va a más. Y creo que este asunto, el tema de los ordenes de juego y del calendario del torneo día tras día, es una de las actividades más prioritarias que la ATP debe tratar de cara al 2024. Ojalá, yo no sé si lo van a hacer, pero ojalá, porque, como digo, ¿a quién beneficia que un tenista acabe a las 2 y media de la mañana? O sea, los espectadores, no sé, a través de la televisión, ¿quién está viendo a las 2.45 de la mañana un partido? Y más entre semanas, prácticamente nadie. Los tenistas tampoco, los aficionados tampoco, los trabajadores del torneo tampoco, los periodistas tampoco. Es que no le beneficia absolutamente a nadie. Esto le puede pasar a cualquiera. Hoy le ha pasado a Sinner, Fiat de Sinner, es un top 5, top 5 del mundo. Y le ha pasado a él, le puede pasar mañana a Jokovic, le puede pasar a Alcaraz, le ha pasado a Sverev en el torneo de Madrid en otras ocasiones. Y, como digo, esto tiene que cambiar sí o sí. Y vuelvo a repetir, si de cara a 2024, Paris-Bercy y los organizadores van a encontrarse con la misma situación, la ATP tendría que decirle, oye, si no lo puedes hacer en el Defensa Arena, ya en 2024, pues, oye, no se hace. ¿Se hace en otra sede o lo hacemos? Yo que sé qué hacemos, pero al final se está mirando más por el tema del dinero, por el tema del beneficio económico antes de preservar un poco la salud, la justicia dentro de un cuadro de un torneo como un Master 1000 y otras situaciones. Como digo, para mí es vergonzoso. Y esto, fíjate, ¿en qué imagen tiene que dejar el tenis a nivel mundial? Porque esto no ocurre en ningún otro deporte, ¿eh? En ningún otro deporte. Que un jugador se vea forzado a renunciar por decisiones que ha tomado el torneo, que van en contra de su salud, es escandaloso. Increíble. Es escandaloso, es escandaloso, sí. No hay otro deporte donde haya equipos jugadores, o sea, equipos atletas deportistas que digan, oye, no puedo jugar, no tengo que retirarme. O sea, es que me parece ridículo. Tú imagínate, ya te digo, a nivel externo, a gente de otros deportes que digan, pero esto de verdad es así. Esto parece que... ¿Esto qué es? Esto parece que está organizado como si esto fuera un torneo de barrio. O sea, ¿realmente es así? Como digo, bueno, patético, patético. Para mí es ridículo y ojalá que de cara a 2024 lo puedan solucionar. Vamos a ver. Bueno, amigos, en comentarios tenéis ahora vosotros que dejarnos vuestra opinión acerca de lo que ha pasado, de lo que ha hecho Siene. Por a mí, bravo, bravo, bravísimo. Fernando. Bravísimo. Bravísimo. Bravísimo, Jané, que bravísimo. Bravísimo, Jané, porque tomará una decisión así, teniendo en cuenta el dinero que hay en juego, los puntos que hay en juego, que al final, oye, puede avanzar en París, son muchos puntos, es dinero, y ha decidido renunciar a todo eso por preservar su salud y, o sea, no es una decisión fácil y mete mucha presión con esta decisión que toma. Así que, muy bien. Dejadme en comentarios lo que pensáis. Magic, tú y yo nos vemos en más vídeos. Hasta pronto. Chao, chao.